El presidente, había tenido ciertas conversaciones con él, donde yo le estaba prometiendo que si llegaba la presidencia de Inglaterra Nacional, íbamos a hacer la convención aquí en Yucatán, la cual lo logramos y estamos para estar preparándonos, ya estuvimos reuniendo esta noche sobre cómo vamos a empezar la preparación para tener la convención en septiembre, para que Yucatán darle esa promoción que se merece. Hace un par de semanas tuvimos una delegación de árabes, donde nos están pidiendo instalar algunas inversiones del país, y como le dije al gobernador, me gustaría que fuera aquí en Yucatán, porque tienen ustedes un bonito estado y tienen el número uno en seguridad, que es extremadamente importante para todos nosotros. Y una de las cosas que estamos viendo también es, y lo comentaba ahorita con el señor gobernador, que recibió un mensaje ahorita de unos inversionistas chinos, que quieren hablar conmigo la próxima semana, porque tenemos una asamblea en la Ciudad de México, la asamblea mensual, donde hablamos de los temas vigentes que tenemos ahorita en todo el país, como dice Alex, de las 18 asociaciones que tenemos en el país, nos juntamos en la Ciudad de México para discutir los temas más recientes que están ocurriendo en el país, y los planes que tenemos para la cuestión de inversión. También le comenté al gobernador que en junio de este año también vamos a tener una delegación.